Música Huracán Jova, el recuento de los daños, municipio por municipio. Manzanillo, el municipio que tuvo las mayores afectaciones fue el puerto manzanillense, donde prácticamente todo el Valle de las Garzas se inundó y según estimaciones del diputado de ese municipio, Roberto Barbosa, pueden ser 10 mil las personas afectadas. Hubo pérdidas totales en casas habitación debido a que los ríos se desbordaron y tomaron su cauce por las avenidas y calles de las colonias adyacentes. El servicio de telefonía fijo y celular no funcionó todo el miércoles, por lo que también quedaron incomunicadas miles de personas. Se calcula que cerca de 2 mil personas fueron evacuadas de esa zona, además de Santiago y Salagua. El aeropuerto internacional Playa de Oro quedó incomunicado porque la carretera está deteriorada y se pronostica que en 15 días volverá a funcionar. De igual forma, el puerto manzanillense tendrá afectaciones, pues las vialidades, tanto vía terrestre como férrea, no están en óptimas condiciones. La comunidad de Marabasco resultó con afectaciones y también se reportan pérdidas de 500 cabezas de ganado. La infraestructura de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, UTM, en el edificio de la biblioteca y en la cimentación de los comedores resultó afectada, luego de que el cauce del río dañara las instalaciones al invadir poco más de una hectárea de donde se encuentran estas construcciones. Armería. Fue evacuado el balneario El Paraíso debido al fuerte oleaje y se reporta un desaparecido que estaba trabajando en una empresa de materiales pétreos. Algunas escuelas, como la teresecundaria de Los Reyes, resultaron con daños materiales, mientras que se reportan pérdidas en la infraestructura de algunas comunidades y se tienen a 54 personas albergadas. Tecomán. Las dos muertes que ocasionó Jova el miércoles sucedieron en el municipio de Tecomán, donde una mujer septuagenaria quedó atrapada en su vehículo por la fuerte corriente cerca de Tecolapa cuando se dirigía a su cita médica. Otra mujer sufrió convulsiones y cayó a un charco y luego murió ahogada. La comunidad de Cofraida de Morelos sufrió inundaciones históricas, además de que gran parte de las enramadas de El Real y Pascuales fueron destruidas, quedando sin empleo cientos de prestadores de servicios turísticos. La zona agrícola con plantillos de limón, mango, papaya y plátano sufrió pérdidas en donde algunos productores lamentablemente perdieron todo, según el diputado panista Alfredo Díaz Bleig, quien también es productor de limón y papaya. Hoy vamos a platicar, ya escuchó usted, hicimos un primer corte de lo que sucedió con Jova y hoy vamos a hacer una radiografía del desastre, del desastre que generó Jova. Y la vamos a hacer porque tenemos o debemos tener presente que este tipo de meteoros hidrometeorológicos van a ser y seguirán siendo y han sido recurrentes en nuestra geografía, de tal manera que debemos estar preparados. La protección civil es prevención básicamente, es prevenir el daño antes de que este se genere y sobre todo la catástrofe que sucede posterior a este tipo de acontecimientos para los cuales, aunque duela reconocerlo, no estamos preparados. Le invito para que se quede hoy invitado a un especialista para hablar con nosotros, para que nos platique de fondo y de forma sobre lo que hemos hecho después de este meteoro, de este fenómeno hidrometeorológico como lo fue Jova, que atacó aquel miércoles, recordamos, impactó la zona costa de Colima del 11 del miércoles 12 de octubre del año 2011. Hace ya seis años, unos días atrás hizo seis años y para sorpresa de un servidor y quizá de muchos en este momento no ocurrió nada, nadie dijo nada, nadie revaloró este recuento y bueno, parece que seguimos peor que cuando estábamos peor. En ese sentido, pues agradezco mucho la presencia de mi amigo el maestro José Luis Salazar Saborío, que hoy nos va a acompañar, Luis Alfonso Salazar Saborío, que hoy nos va a platicar sobre qué se ha hecho en su análisis y qué se deberá hacer para que nos vuelva a impactar de la manera tan dramática como la acabamos de ver en algunas imágenes. Luis Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Noé, muchas gracias por invitarme a tu programa. Disculpa por cambiarte el nombre, ¿eh? No, no, no te apure, suele pasar. Bueno, vimos ya un primer reporte, vimos, si no mal ubico por ahí, dos municipios de los diez que fueron impactados. Los diez municipios del estado tuvieron daños en infraestructura, en equipamiento, en movilidad y en el hábitat. En ese sentido, Luis Alfonso, a seis años, ¿cómo podemos ver que se ha gestionado el desastre? Sí, mira, es un tema algo complejo de tratar porque realmente el estado de Colima es un estado con todos los fenómenos que se pueden presentar y es un estado con todas las virtudes que la naturaleza nos puede dar también. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos diferentes cosas, tenemos carreteras de cuatro carriles en todo el estado. Entonces, realmente necesitamos urgentemente en Colima hacer prevención. No se está haciendo, por desgracia. Somos los mexicanos y los latinos, tenemos una salsa para ver los desastres muy a nuestra manera, de todo hacemos broma, pero creo que necesitamos ponernos las pilas, sentarnos a platicar, tanto autoridades federales, estatales y municipales y los grupos voluntarios y la sociedad en general, en qué tenemos que hacer. Porque los fenómenos hidrometeorológicos, pensamos que solo son de playa, el área costera y se abocan a mandar unidades a las playas costeras, a tomar medidas, entre comillas, porque por desgracia somos un estado reactivo. Así es. Y somos un país reactivo. Lo acabamos de ver con el sismo. Nos abocamos todos, digo todos, en esa eventualidad. Y todos solidarios, ¿no? Es que no está mal. No, no, no está mal. Los mexicanos sí somos, o sea, podemos estar peleados, pero a la hora de una desgracia, a la hora de un problema familiar, a la hora de algo, ahí estamos. Y es lo que pasó. Pero hay que voltear la vista hacia nuestro estado. Nuestro estado es altamente sísmico, está catalogado en el… y ¿qué hemos hecho? O sea, volteamos la vista hacia México, hacia Chiapas, hacia Oaxaca, todos los afectados. Pero nadie, digo nadie, ha dicho, a ver, ¿qué vamos a hacer por Colima? ¿Qué apoyos ocupa Colima? ¿Qué ocupan las unidades municipales de protección civil? ¿Qué ocupan los bomberos? Esas colectas, eso es fabuloso, pero necesitamos poner los pies en la tierra y darle gracias a Dios que no hemos tenido una desgracia más grande, que en un momento dado no vayamos a poder controlar. Tú desbozaste un mapa de riesgos hace un momento y bueno, tenemos las erupciones volcánicas, las inundaciones, obviamente los ciclones, tenemos los terremotos que, como bien lo apuntas, serán la constante también en nuestra región. Dada la conjunción de las diferentes placas tectónicas a las que estamos expuestos como territorio. En ese sentido, si no mal recuerdo, a la semana después del sismo fuerte del 19 de septiembre, ya va a ser casi un mes, en la Ciudad de México, se anunció aquí que se iban a revisar algunos edificios o los edificios de las diferentes demarcaciones municipales, pero se hizo el anuncio y creo que no se ha hecho nada. Si estoy mal, corrígeme. Y bueno, a partir de esto tenemos un mapa intuitivo de riesgos, pero en el papel hay un mapa de riesgos ya establecido. Mira, eso no te lo podría decir yo porque le compete a la autoridad estatal, a Protección Civil Estatal, decir en qué calidad está el atras de riesgo, dado que se anunció ya desde enero de que ya estaba. ¿En enero de qué año? Porque yo tengo escuchándolo, déjame sacar cuenta, en 92, desde el 91. Tengo escuchando el mapa de riesgos o el atlas de riesgo y bueno, yo pensé que ya estaba. Sí, mira, ese atlas ha sido una polémica para todos y para… porque no lo hemos visto, lo vemos en papel, en físico, pero no está en capas. O sea, para la población, para nosotros los grupos voluntarios no lo podemos bajar, no sé por qué. O sea, no tengo ese acercamiento con la Unidad Estatal de Protección Civil. Necesitamos, como te decía, no nomás involucrarse el gobierno, o sea, no echarle nomás la culpa al gobierno, sino que creo que a veces estamos en una zona de confort en Colima, de que como no pasa nada, entonces, pues así le seguimos. Entonces, la suerte nos ha ayudado muchísimo, los creyentes decimos que gracias a Dios, pero ahí está el pero. El atlas sería muy útil para los directores municipales, para los directores de desarrollo urbano, para todos, poder tener un documento donde tú puedas decirle a una persona que quiera hacer una unidad habitacional, que quieras hacer una colonia, que quieras hacer una inversión en el estado de Colima, ah, mira, esta zona te conviene, esta zona esto, esta zona no, porque es zona inundable, o esta zona es riesgo por esto. O sea, no lo tenemos, entonces se ha hecho muy fácil seguir construyendo. La idiosincrasia de nosotros es de que si el mar se retira, ahí vamos, o sea, nos recorremos a lo que se retira. Luego viene una marejada, viene una marea de tormenta, viene algún detalle de esos y otra vez. ¿Y qué sucede? Que se deja esa gente ahí mismo, por política, porque la tradición es que ya ahí viven y no lo podemos quitar. Te voy a corregir, por demagogia, ¿no? Por populismo, por politiquería. Sí, sí puede ser, o sea, es así. Por no desgastar la figura. Así es, pero creo yo que nos llevaríamos una satisfacción, por lo menos nosotros, con el grupo que tenemos voluntario, no gubernamental, hacemos eso. Nosotros estamos haciendo prevención. Nosotros pasamos de ser un grupo reactivo a un grupo preventivo, a partir de este enero, porque vemos que es una emergencia mayor, como el grupo lo dice, el grupo especializado de respuesta inmediata a emergencias mayores. Entonces, nosotros vemos que la emergencia mayor en Colima es la prevención. Entonces, como somos un grupo voluntario, altruista, que no tenemos un presupuesto gubernamental o de alguna dependencia o algo, tenemos esa libertad de poder hacer lo que creemos que es conveniente para la población y para la satisfacción personal de cada uno de nosotros. Luis, ¿qué te avala para coordinar los esfuerzos de este grupo voluntario? Mira, me avalan 28 años de conocimiento en la materia. Fui el primer director municipal del sistema de protección civil estatal. Fui el primero que hice los grupos voluntarios de protección civil, la brigada voluntaria de protección civil en los 10 municipios. Y hemos ido y evolucionamos en el 2000 a Gerien, viendo la necesidad de tener un grupo con la capacidad para dar una respuesta, en el cual tenemos geólogos, tenemos maestros en ciencia, tenemos licenciados, ingenieros, paramédicos, los cuales nos respaldan. Y te digo, a mí en lo personal me respaldan 28 años de una trayectoria que me siento satisfecho y cada vez, les digo, yo doy un ejemplo, que cuando me veo en el espejo en la mañana, cuando me lavo los dientes, me puedo ver de frente. Porque los principios que me educó mi familia desde pequeño, los he logrado conservar a pesar de que a veces andas en un ambiente que te hace dudar de esos principios y no dudar, sino que te ponen a prueba. Entonces, eso es lo que nos avala a nosotros. Tengo o no soy Luis Salazar, saborido nomás, somos un grupo, no es gente que está atrás mío, sino está a mi lado, y están adelante trabajando. Estamos haciendo una conferencia magistral cada mes, estamos haciendo convenios, ya hicimos un convenio con Protección Civil y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para llevar la prevención a las colonias, los cuales el Ayuntamiento nos dio el nombramiento de coordinadores del programa. Y eso te deja un buen sabor de boca porque estamos haciendo prevención. Y ojalá que este ejemplo que estamos dando a nosotros le sirva a los demás. Yo veo que estamos causando ruido porque ya a veces nos tiran ahí en Facebook algunos detalles y eso es bueno. No me gusta, te soy sincero cuando oigo un mal comentario. Pero me da gusto también al mismo tiempo porque eso habla de que a alguien le está doliendo. Luis Alfonso, desde mi visión quizá estoy equivocado y asumo las consecuencias. Como ciudadano, yo veo que los grupos de protección civil están constituidos principalmente por paramilitares, por medianos cazadores, por empíricos y yo creo y asumo que esto debe academizarse. Es decir, debemos partir del análisis objetivo y científico del fenómeno para poder encontrar los elementos de prevención más adecuados. La protección civil en sí es formada por voluntarios, o sea, no reciben un sueldo, compran sus uniformes, la mayoría. Hay muchos que también cobran y cobran bien. Entonces, se debe, vuelvo a insistir, la prevención. ¿Qué necesitamos? Tener unidades municipales y estatal con personal altamente capacitado en la materia. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, yo conozco muchísimos, o sea, y me siento orgulloso de haber conocido en el trayecto de estos 28 años tanta gente que pone adelante a la población para ayudar y se olvida de su familia. Un día un sacerdote me dijo, oye, ¿por qué andas en él? Para ayudar a mi prójimo y no sabes que tu prójimo más cerca es tu mujer y tus hijos. ¿Y dónde los deja? Y los deja uno. Y a veces prefiere uno irse a una emergencia que ir al bautizo de un hijo o a la primera comunión o se sale de la fiesta para ir. Y eso la gente no lo valora, a veces dicen que llegan tardes. Y hay gente que paga sus cursos. O sea, creo que necesitamos hacer un cambio radical, o sea, sentarnos. Nosotros estamos en la mayor disposición de poner nuestro granito de arena como lo estamos haciendo para dialogar. O sea, no encerrarnos en una cápsula y no dejar que nadie se acerque. O sea, los grupos voluntarios están dispersos ahorita en el Estado. Falta liderazgo. Falta que… pues motivarlos, falta evitar los celos, porque hay muchos celos institucionales que se crean por tonterías, porque quién llegó primero, quién es esto. Entonces, se necesita tener una capacitación, homologar a las unidades municipales de protección civil en la capacitación de su personal. A lo interno hay mucho que hacer y a lo externo más. Entonces, si nosotros, como grupo voluntario, como población, o sea, yo te hablo como un ciudadano más de Colima, no como una gente que tenga 28 años, yo te hablo por la inquietud de saber qué vamos a hacer y que nos quede un buen sabor de boca de saber qué prevenimos. Nosotros podemos ir a una colonia, pero si la gente no se reúne, la gente no llega, por lo menos te queda la satisfacción que tú fuiste y que querías enseñarle a la gente un plan familiar de protección civil. Porque lo que pasa, yo oigo en las noticias, yo oigo las declaraciones de algunos funcionarios de Enel Ramo que dicen, no, es que la población no tiene su programa, su plan familiar de protección civil, pero a quién le corresponde enseñarle a la gente lo que es un plan familiar de protección civil. Tenemos que bajar a la población la información de qué hacer antes, durante y después. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa reactiva. Colima es un estado reactivo. ¿Cómo podemos derrumbar ese gran muro de la reactividad, que sabemos que no funciona porque el desastre ya está ahí? Haciendo conciencia que haya más honestidad, que haya más transparencia, que haya más voluntad y que haya más apertura. Jova debió haber sido una lección muy importante, de la cual, como bien lo apuntas tú, todos debimos haber aprendido algo. Y digo todos, desde el párvulo, el niño de primaria, el muchacho de secundaria, el adolescente que ya está en la prepa, los profesionistas, el ciudadano común, obviamente la autoridad, pero principalmente quien tiene la responsabilidad, que son las unidades de protección civil. Y en este trayecto de seis años, hemos visto, por lo menos, a una unidad de protección civil desaparecida. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en esta plática con Luis Salazar Saborío, conociendo un poco más de los entretelones de la protección civil en el Estado, si es que existe. El Fogón de Comala Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo, quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala En 5 de mayo, número 46 en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de 7 y media a 2 de la tarde, Descansamos los martes, teléfono 307-2464. Consienta a su mascota La atención que su mascota se merece, la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-312-4207, Veterinaria y Alimentos Morelos, en Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique Tus sueños hechos realidad ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a ser la más bonita. Trendy Boutique Huracán Jova El recuento de los daños, municipio por municipio. Coquimatlán Se perdieron totalmente ocho ranchos, rumbo a la comunidad de Pueblo Juárez, llevándose la corriente, ganado y otras construcciones. Además, las carreteras hacia ese lugar y otras comunidades resultaron afectadas, por lo que la gente quedó incomunicada vía terrestre. En la comunidad de Los Limones hubo también inundaciones en los domicilios que están a bordo de carretera y se presentó el desbordamiento del Canal Juárez. En el Alcomún se desbordó la laguna, en Jala se inundaron viviendas y en la sidra se destrozó un tramo de la carretera. En el Alcodonal hubo un deslave en la carretera a la altura del cruce, al ejido, tabernillas, además de inundaciones a domicilios. En el Chical se tuvieron inundaciones al balneario de las huertas y se destrozaron los cultivos de tilapia. En Colima El principal daño en el municipio fueron las vialidades, donde se presentó el colapso de cuatro puentes. Uno fue el 16 de septiembre, donde un taxista cayó con su vehículo y pasaje, además de otras cinco personas. Los ríos y arroyos que cruzan la ciudad se desbordaron causando serios daños a la cinta asfáltica. En la avenida de los Maestros, junto a la clínica 1 del IMSS, el río dañó las obras de remodelación que se hacían. En la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Viveros, sirvió de cauce al arroyo Pereira, causando inundaciones a las casas cercanas y arrastrando vehículos, además de causar enormes hoyos al empedrado y derribó árboles. Además, según el alcalde Ignacio Peralta Sánchez, hubo cerca de 60 evacuados que se trasladaron al refugio temporal Miguel de la Madrid. Villa de Álvarez En la colonia Manuel M. Diegues, el río se desbordó e inundó las casas cercanas. También derribó el puente que une a los municipios de Colima y Villa de Álvarez. También hubo evacuación de personas. Diversas vialidades y calles resultaron dañadas por el agua y el lodo, donde además el puente de la avenida María Humada de Gómez también resultó insuficiente por el gran flujo de agua pluvial. Algunas colonias sufrieron cortes de agua debido a las afectaciones que tuvo el manantial de Sacualpan. Las comunidades de Juloapan, Aguadulce y El Miscuate quedaron incomunicadas. Bueno, en 2012, amigas y amigos, si usted no lo sabe, se emitió, se publicó la Ley Estatal de Protección Civil. Hubo 180 días corridos para establecer la reglamentación estatal correspondiente y a su vez la reglamentación municipal respectiva. Usted pregúnteme dónde están los reglamentos. Obviamente no están. ¿Ha habido sanciones sobre esto? No las ha habido. ¿Quién tiene que responder? Que nos lo contesten quienes nos están escuchando en este momento. Son unas de las muchas omisiones que de manera preventiva debemos ir instrumentando. Escuchábamos el reporte que se hizo dos días después del impacto del meteoro el 12 de octubre del año 2011 y encontramos, por ejemplo, que en la Comunidad de Los Limones hubo una inundación parcial importante. Sin embargo, aquí cabría preguntarse, ¿se amplió la carretera y los colectores? En la parte norte hubo inundaciones también severas, hubo escurrimientos muy graves, propiciados principalmente por el asfaltado o por la obra del tercer anillo periférico, el Boulevard O Paseo Miguel de la Madrid Hurtado. Sin embargo, ¿los colectores dónde están? ¿Se construyeron? ¿No se hicieron? Yo no los he visto. Si usted los ha visto, por favor, mándenos una fotografía para identificar los construidos después del 2012. En Manzanillo tuvimos una zona habitacional completamente siniestrada. ¿Qué pasó? Se pagó a las personas que resultaron afectadas, se reubicaron, se prohibió que se habitara ese lugar. En Minatitlán tuvimos otra vez desgajamiento de cerros. Se sigue construyendo, lamentablemente, en esa boca del desgajamiento. Y así nos podemos ir municipio por municipio y nos vamos a encontrar con estas graves omisiones que no solamente ponen en riesgo bienes materiales, sino lo más importante, la vida. Y muchas veces la vida de gente inocente. Luis, como que haciendo el recuento, como que da coraje. Y bueno, da coraje ante la desidia, ante la dejadez, ante la insolente preocupación o despreocupación que tienen quienes debieran estar preocupados. Voy al Real, voy a Pascuales, voy al Paraíso. Puyutlán no, porque está alejadito, ya entendieron después del maremoto, que hay que distanciarse del rompimiento de las olas. Y cada año, el caso del Paraíso es ejemplar. Cada año, en promedio, en tres ocasiones, hay marejadas que derrumban todo. Y la autoridad, presta y solicita, va a dar apoyos, que son paliativos, que no van a resolver el problema. Que sabemos que en términos de meses, otra vez se volverá a padecer lo mismo. Y van diputados, y van regidores, y ofrecen las perlas de la Virgen. Demagogia, populismo, politiquería. Y el problema no se resuelve, Luis. ¿Hasta cuándo? Bueno, ese es un hasta cuándo, es algo que yo también me pregunto. Porque es urgente. O sea, estamos en un estado altamente sísmico, un estado que tiene costa, un estado que tiene un volcán activo, y no se han hecho. O sea, tú puedes tener una ley muy buena, pero tienes que estarla actualizando. Y para poder ejercer esa ley necesitas tener un reglamento, bien lo dices, no lo hay. Las razones no soy el indicado o no sé yo por qué no se ha hecho. Yo si hubiera visto que han hablado del reglamento muchísimas veces y no se ha hecho. O sea, ¿por qué no lo hacen siendo un tema de los medios? No lo sé. El Atlas igual, he visto en los medios que le tiran hasta por debajo, y con razones, porque ¿dónde está? Y no se ha hecho nada. Ahorita, si sacan el Atlas, el que tengan, hay que actualizarlo. Se supone que cada tres años hay que actualizarlo. Se supone que hace tres años debió haberse entregado. Entonces, ya el Atlas, si sale ahorita, ya es obsoleto. Voy a Manzanillo, Luis, y ya ves en el distribuidor vial que está ahí en el bulevar, o que va al bulevar Miguel de la Madrid, y que va a la zona centro, y ves desde arriba la gran cantidad de contenedores. No sabemos qué tiene cada contenedor. No sabemos. Hay una radiografía que se hace ahí, pero es de volumen y de peso. Imaginemos que esos contenedores traen elementos químicos peligrosos. Imaginemos que un contenedor se rompe, o que lo que trae en su contenido se derrama. ¿Cómo contenerlo? Y seguramente que es una pregunta para la cual no hay respuestas. Sí, no hay. Mira, ese es un tema también de los muchos que podemos tocar. Que te digo, o sea, como ciudadano me ocupa y me preocupa. ¿Por qué? No tenemos en todo el Estado el equipo necesario para atender una emergencia de materiales peligrosos. Y si lo tienen, que nos los enseñen, para tranquilidad de la población. Entonces, ¿qué necesitamos? Coordinarnos. O sea, hacer trabajo de equipo. O sea, hay unos programas que se llaman los clanes, Comité Local de Ayuda Mutua. Hay empresas que tienen los equipos. Pero su personal, a la hora que salen de la empresa, o sea, pueden irte a asesorar, pero no pueden entrar a la emergencia en una carretera porque es un accidente de trabajo y la empresa no se lo va a pagar. Entonces, debemos de nosotros estar preparados y estar coordinados, porque ahí entran autoridades federales, los municipios. Los municipios juegan un papel muy importante en todo esto para poder salcar adelante cualquier eventualidad. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, estamos en un plan de que decimos, bueno, no pasa nada. Y tenemos ahí en la salada bajando cuántos accidentes hemos tenido, cuántos fallecidos ha habido, cuántos trailes se han volteado, cuántas horas se han perdido laborales. Y no se hace nada. No se ha podido disminuir los accidentes en esa zona. Luis, hablaste de los municipios, de lo importante que son como coayuvantes y, bueno, son parte de lo que debiera ser la prevención en materia de desastres en cuanto a protección civil. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad constitucional que ellos asumieron tener. En ese sentido, hay una partida, está publicado el decreto correspondiente para que un porcentaje de los ingresos al Estado se radiquen a los municipios dirigidos a las unidades de protección civil y a los grupos voluntarios. Sin embargo, lo comentaba antes de irnos al corte, la unidad de protección civil de Villa de Álvarez, concretamente, desapareció porque este recurso no se le erradicaba, no se le erradicó y lo que se hizo fue parcial y en abonos, lo que no dio como resultado nada positivo. ¿Por qué? Porque las dos, tres unidades que tenían de bomberos, ahí están, ponchadas, abiertas, les hacían remiendos y demás. El equipamiento, pues, inexistente para los amigos voluntarios bomberos. ¿Y qué pasó? Ahí podemos, ahí junto a la diosa del agua, la escultura esta, a mano derecha, yendo de oriente a poniente, vamos a ver ahí cerrado completamente. Es decir, Villa de Álvarez, una zona que en este momento, pues, tiene más habitantes que la propia capital, más habitantes que el municipio de Tecomán y nada más superado por el municipio de Manzanillo, no tiene unidad de bomberos formal, no la tiene. Tiene grupos voluntarios de apoyo, como el que encabeza Luis Salazar, pero no tiene con qué responder ante una emergencia. Llamemos inundación, deslave, incendio, explosión, terremoto, no hay con qué responder en el municipio, en el segundo municipio más poblado del estado de Colima. Y bueno, en otros municipios no es diferente la historia. El fondo para los grupos voluntarios de protección civil no está radicado, Luis. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Qué sabemos que está pasando? Mira, el impuesto de siniestrabilidad se llama, se le cobra a todos los locatarios o a todas las empresas que ponen un negocio en cualquier ayuntamiento. En tu licencia municipal, a la hora que vas a sacarlo, hay un apartado ahí que dice de siniestrabilidad, impuesto de siniestrabilidad, segunda categoría de tu negocio. Y va a chaleco. Ese dinero va bien etiquetado al fondo de siniestrabilidad. En el decreto viene que es para grupos voluntarios de protección civil como dos puntos, bomberos, socorro y grupos voluntarios de protección civil. Ese dinero algunos lo han dado a cuantagotas, otros no, pero ahí falta la voluntad, el trabajo del Congreso. Porque dejan lagunas, dejan espacios para que de ahí se agarren los presidentes municipales o alguna autoridad para decir, nosotros como ayuntamiento somos autónomos y queremos si lo damos a ellos o a quién se lo damos. Pero ni se lo dan a uno ni a otro. Las unidades municipales están peor que bomberos. Sí, claro. Porque hay unidades municipales, fíjate, o sea, volvemos a lo mismo, hace falta coordinación, hace falta capacitación, hace falta unidad, hace falta homologar qué son las unidades municipales. A veces encuentras personas en las unidades municipales que no saben ni la definición de lo que es protección civil, pero en una campaña, pues de ahí se… A mi compadre, el que dio las playeras, el que anduvo en la moto, etcétera, etcétera, a ese se lo dan. Entonces necesitamos profesionalizar la protección civil para que el que entre sepa a la bronca que le entra, porque dicen que el desconocer la causa no te exime de responsabilidades. Gracias a Dios, como creyente te lo digo, no ha pasado nada. Y hay una frase acá que no pasa nada, dice. Pero el día que pase, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho siempre, Luis. Reaccionar. Reaccionar la población, pero mira, hablando, por ejemplo, de los medios. Los medios han cambiado un poco, ya meten prevención en sus informaciones, meten información en sus periódicos, en sus páginas, de Facebook, de WhatsApp. Antes no lo hacían. Pero ¿qué pasa cuando hay un huracán? A los medios se les da todo el apoyo. Entonces ya el medio se siente medio comprometido a decir lo que debe decir y no lo que está pasando realmente. Y pasa la emergencia y como ya no hay apoyos para transportarse, para hacer muchas cosas, se acabó. O sea, hasta donde la autoridad te da el apoyo, hasta ahí llegaste como investigador, como informante de la población, como transmisor de información veraz y oportuna. No se hace. Entonces creo que todo esto debemos de conjugar. O sea, yo insisto mucho que debemos de tener mucha unidad. Hace falta en Colima que estas voluntades, por ejemplo, ahorita yo soy, no soy, no me gusta y tú me conoces tocar estos temas porque lastimo a gente que le tengo cariño, pero no puedo tapar el sol con un dedo, no puedo dejar de ver lo que se está viendo, ni dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, para mí es una satisfacción lo que hago, es una satisfacción haber conocido y conocer a muchos que andan en el medio. Por ejemplo, hablas de Villa de Álvarez, Villa de Álvarez ahorita el director de Protección Civil se la está bajando y ha logrado apoyo de la presidenta, o sea, ha logrado ese acercamiento que muchos directores no tienen con los presidentes municipales. Y se ve una respuesta más favorable en Villa de Álvarez ya a través de la Unidad de Protección Civil, no bomberos. Los bomberos están abandonados completamente, pero hay que acordarnos, bomberos es una asociación civil. Nosotros como Gerien somos una asociación civil, sin fines de lucro y sin un presupuesto gubernamental. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no es?, porque lo que tenemos de la bolsa a nosotros ha salido. Son voluntarios. Son voluntarios. Y no pedimos, ¿por qué?, porque pierdes tiempo, te da coraje, te desanimas. Hay un montón de factores que encierran el por qué trabajamos como trabajamos. Y eso le causa ruido a mucha gente, causamos envidia, causamos… Hay uno de los compañeros que cuando sacamos alguna conferencia y se nos llena, en la última conferencia parecía que la habíamos programado junto con el sismo. Nosotros dimos una conferencia del sismo el 20 y el terremoto fue el 19. Y tuvimos casas llenas, tuvimos 138 gentes en el auditorio del archivo histórico. Nunca había la gente y nos dimos el lujo de hacer un simulacro a media conferencia y sacar a toda la gente para motivarlos a que esa gente, por lo menos esas 138 gentes, ya se fueron con otra mentalidad, ya se fueron con otro pensamiento de qué hacer antes, durante y después. Y con la plática ya se fueron… Pues ahora vamos a tener el 18, vamos a tener otra plática. El 18 de este mes. El 18 de este mes, ahí mismo. ¿Cuándo? El miércoles que viene a las 8 de la noche en el archivo histórico con el ingeniero de acá… El archivo histórico del municipio de Colima. Independencia 79 por sí. Independencia 79 a las 8 de la noche. Es un tema, lo va a impartir el ingeniero Hugo Acosta, o Saucedo Acosta, ya ves que también yo me equivoco. Y es muy amigo y es una persona altamente capacitada. Él en el 2003 fue el que hizo la valoración con los ingenieros de Colima para todas las casas, gratis. Ahí es donde digo yo que nosotros nos abocamos. La gente de Colima es súper altruista y súper buena onda a la hora de… Pero vamos haciendo un cambio. Yo los invito a que así como nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, entre todos hagamos esa unidad, entre todos pensemos qué podemos hacer. Nosotros cuando vamos a una colonia nos enriquecen, no nomás vamos a dar la capacitación, a decirle a la gente qué hacer antes, durante y después. La gente nos alimenta a nosotros con sus dudas, con sus problemas, porque quién más para conocer su casa que la misma gente. Nosotros no sabemos lo que hay. Entonces, es de observación, es de responsabilidad tener un plan familiar de protección civil en su casa. Y es sencillo, nomás te sientas a una mesa con tu familia a saber qué hacer. Porque hay el pánico. Ahorita acabamos de dar un simulacro en un kinder y me sentí sinceramente súper agradecido con los niños, porque súper buena onda. Pero qué pasa, cuando llegan los papás, y qué pasa, tú mides 60, 70 centímetros como mucho y ves un cuate de unos 50, unos 70, gritando y llorando y pues te saca de onda porque tu papá es lo máximo y tu mamá más porque pues tu mamá es la que controla a tu papá y la ves descontrolada, pues cómo pues… ¿Qué haces como niño? ¿Qué haces? Entonces como niño dices, oye, si mi mamá viene así, aquí la cosa no está como me la platicaron. Entonces tuvimos una plática con los padres de familia, igual. El lugar más seguro ahorita en Colima para los niños y para los estudiantes son las escuelas. Así, así. Las maestras vieran qué ganas les echan porque hasta que llegan por el último niño, se van ellas a su casa a ver qué pasó con su familia. Ahora con el sismo, hubo un papá en ese kinder, los niños salen a las dos y media, llegó a las cuatro por él. Imagínate, la responsabilidad del padre y la responsabilidad de la maestra a estar esperando atender al niño. Vamos a ir a un corte, Luis. Amigas, amigos, si me lo permiten vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos. Vamos a seguir platicando sobre estas eventualidades para las que todos debemos tener un plan de reacción y un plan de acción, obviamente, con una visión preventiva. Esto lo vamos a platicar al regreso aquí en Andares por la Historia, en la plática que tenemos con Luis Salazar Saborío. Regresamos. El Fogón de Comala. Comales de carne asada, pollo, tatemado, champiñones y chorizo, quesadilla, sope, chilaquiles verdes y colimotes, también enfrijoladas y huevos al gusto. El Fogón de Comala, en 5 de mayo, número 46, en Comala, Colima, a espaldas de la Presidencia Municipal. Abrimos de siete y media a dos de la tarde. Descansamos los martes. Telefono 307-2464 Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece, la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-312-4207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Trendy Boutique. Tus sueños, hechos realidad. ¿Sabías que podemos vestirte a la moda con gran variedad de ropa y accesorios? Visítanos y atrévete a ser la más bonita. Trendy Boutique. Huracán Jova. El recuento de los daños municipio por municipio. Ixtlahuacán. El municipio quedó incomunicado después del huracán, pues la principal vialidad quedó seriamente afectada por deslaves, piedras, y lo que dejó a su paso la fuerte corriente. Sin embargo, según el diputado de ese municipio, Germán Virgen Verdusco, las principales afectaciones se vivieron en el campo, donde hubo pérdidas totales. Minatitlán. Tras el paso de Jova, Minatitlán quedó incomunicado totalmente hasta el miércoles, por la noche, ya que se abrió paso hacia Manzanillo, pero actualmente no se puede pasar por Villa de Álvarez. El río se llevó la parte del puente que comunicaba al municipio y se registraron deslaves y afectaciones a la carretera. Comala. Agustín Morales Sanguiano, presidente municipal, dio a conocer que hubo derrumbes en la carretera La Vez Herrera y el balneario Ojo de Agua presentó el 90% de destrucción, además de colapsar la planta de tratamiento de agua. 18 viviendas reportaron mermas, donde se evacuó parte de Zacualpan, Xuchitlán, La Vez Herrera y el rancho Los Mezcales. Cuauhtémoc. De acuerdo al presidente municipal, Jesús Plasencia Herrera, el desbordamiento de los ríos se llevó tuberías de agua potable que han dejado sin el vital líquido a las comunidades de El Trapiche, que sería Cerro Colorado y una parte de la cabecera municipal. También fueron evacuadas 100 personas de la colonia La Playita, en El Trapiche, hacia refugios temporales, donde tuvieron daños a sus viviendas y hubo afectaciones en la carretera a San Joaquín. Regresamos, amigas, amigos. Bueno, hablábamos de un plan, de un plan de reacción ante un desastre natural. El desastre natural, digo, no le debo llamar natural. Finalmente, el desastre, ¿cómo se da? No hay desastre natural. La naturaleza se va a manifestar siempre de estas maneras en las que ya lo hemos enunciado. Y el desastre se va a dar a partir de lo expuestos que estemos nosotros ante los fenómenos naturales. Entonces, los desastres no son naturales. Eso lo quiero puntualizar. Y ofrezco una disculpa por haber dicho desastre natural. Es incorrecto. ¿Cómo prevenir? ¿Qué plan de acción tomar? Le voy a compartir mi experiencia rápidamente. Tres hijos, los tres menores, el mayor de 14 años, la que le sigue de 12, 12 en la secundaria y tiembla. Terremoto del 2003. Mi esposa con la niña menor jugando voleibol. Es la que más se angustia. Mis hijos llegan a la casa en el tiempo preestablecido. ¿Y por qué digo preestablecido? Porque años antes nos sentamos en la mesa de su casa y les dije a mis hijos con toda calma y toda atención qué hacer. Lo vimos como una plática. Hicimos un pequeño simulacro de terremoto en la casa y ellos supieron qué hacer. Tanto el muchachito de 14 como la niña de 12 supieron cómo reaccionar. No gritaron, no empujaron, obviamente no lloraron, no salieron corriendo. Se fueron tranquilamente de la escuela secundaria Enrique Corona Morfín a la casa y llegaron en el tiempo establecido. Obviamente vieron el tiradero, vieron a gente corriendo, vieron accidentes viales, pero ellos llegaron caminando a la casa. La casa nuestra era el punto de reunión para los integrantes de la familia, los cinco. Llega mi esposa con la niña, con la menor y ya nos integramos. Llego yo al final y no pasó nada. Fue una anécdota que contamos y que podemos contar. ¿Qué han hecho posteriormente? Han vivido situaciones. Mi hija, la segunda de mis hijas, le agarró un terremoto en Chile. Sin embargo, supo ya cómo reaccionar y cómo atender la emergencia en el entorno. Y bueno, ocurre el terremoto del 19 de septiembre y los tres, en los diferentes puntos en los que se encontraban, supieron también cómo reaccionar. De esa manera tan sencilla, amigas, amigos, podemos establecer un plan de acción, hacer un simulacro con terremoto, con incendio, ubicar posibles escenarios, con inundaciones y buscar las alternativas, las mejores salidas para sobrevivir. Creo que es sencillo, Luis Salazar. ¿Cómo lo establecerías de manera más práctica? Sí, mira, el plan familiar de protección civil es algo sencillo, sentarse en una mesa como acá, con la familia, platicarlo, ver. O sea, eso que dijiste es muy importante. ¿Por qué pasa cuando tiembla y cada miembro de la familia anda en diferente lugar? Entra el descontrol, entra que todos los que queremos ir por el más chico, el otro agarra para acá. Pero si tú haces un plan familiar, te sientes, oye, a ver, ¿qué vamos a hacer? A la hora de que tiemble. Si pasa algo, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Qué punto de reunión va a ser el acordado para ir a unirnos todos? Y el que no llegue, pues ya vamos a empezar a preocuparnos por uno, no por todos. Entonces, lo importante es conocer nuestra casa, conocer lo que nos puede caer o no, porque a veces tenemos un hijo buenísimo buenísimo para el karate, para el fútbol, y para todo, o muy intelectual, y le han dado un montón de trofeos. Y lo tienes en la cabecera de la cama. Y a la hora que tiembla en la noche, o a la hora que esté costado, le van a caer los trofeos. Es lo que te mata. Es lo que te mata. Para salir a un lugar seguro, quítalo o asegúralo. Todos tenemos libreros, porque se ven bien bonitos, y tenemos, antes venían las enciclopedias, que ahí están todavía, ahora ya no las abrimos, porque San Google nos apoya y es más fácil. Pero ahí están. Pero ahí están. ¿Tenemos los libreros fijos a la pared? No. Entonces, ese es un obstáculo. Tenemos peceras. Tenemos comedores ahora de cristal. Tenemos, o sea, la modernización nos ha dado un montón de cosas que debemos de ver. ¿Qué es lo que en nuestra casa es un riesgo? ¿Y cómo disminuir ese riesgo? O sea, los trofeos no te digo que los guardes en un cajón. Ponlos en un lugar seguro, en un lugar más bajo. Afianzar, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que se tiene a la hora de un sismo son las fugas de gas. ¿Por qué? Porque nadie los tiene, yo creo que un 10% de toda la población los tiene con una cadenita o amarrados. El cilindro está suelto. El cilindro está suelto, entonces se cae a la hora del sismo, hay una fuga de gas, ahí encuentra una chispa y tenemos una explosión. Entonces, todo eso, o sea, es de nomás de echarle tantito cálculo a la cabeza y ver qué es lo que nos puede perjudicar y qué es lo que nos puede beneficiar. Y entre todos, digo así, hemos ido a las colonias, hemos ido a las escuelas y vemos las situaciones. Fuimos ahorita a una escuela que el problema era que si dejan los cilindros afuera de la cocina, se los roban. Y estaban los pares de familia. Entonces, ya les dijimos, bueno, y ya los papás dijeron, oye, pues es más riesgo tener el cilindro adentro que poner cada quien y le sacamos cuenta y ponían 20 pesos cada papá y se hacía un cuartito bien en material y todo con una llave de esas que no las abre cualquiera y se solucionó el problema. Es trabajo de equipo y el plan familiar es eso, o sea, un plan, qué hacer. A veces tenemos un familiar que se atora a la hora del sismo, o sea, se queda paralizado. Sí, se traban. Entonces, saber que ese se traba y hay que sacarlo. Yo comparto, tengo unos compadres que los quiero mucho y a mis ahijados, los dos hijos que tienen son ahijados de nosotros y hicieron, les dije, no, qué plan familiar. No, compadre, ya tengo un plan familiar. El otro día tembló y a la comadre, ¿cómo ves, compadre? A tu compadre. Salió, ya estaba en la puerta y no sacó al que le correspondía. No, es que yo fui a abrir la... Quería justificarse. O sea, a veces lo vence a uno el miedo o la reacción es salir, ¿verdad? Y se le olvidó el programa. Entonces, hay que practicarlo. Por eso los simulacros, a veces caen gordos las autoridades municipales o los que hacen los simulacros o los maestros o invitar a los papás. Pero es importante o sea, el hecho de estar constantemente practicando algo. La práctica es el maestro y la práctica te va a vencer que el miedo vas a lograr controlarlo. Fíjate, Luis, que este 19 de septiembre muchas dependencias, muchas instituciones hicieron el consabido simulacro. Y bueno, lo venimos haciendo desde el 2003. Ya de manera sistemática cada año como día de la protección civil. En esta ocasión se fijó a las 11 el simulacro, si no mal recuerdo. Y bueno, en el lugar donde yo trabajo, cada quien estaba en su lugar, empieza la alarma del simulacro. Hicimos 53 minutos un grupo y otro grupo que tenía otra salida hizo 58 segundos. y el coordinador nos dijo que lamentaba mucho esa desidia, esa dejadez por parte de la mayoría de nosotros porque no respetamos la emergencia. Y él agradeció en su creencia a Dios por que no haya ocurrido nada. Y nos dijo, cuidémonos de que no ocurra porque está comprobado que en menos de 50 segundos se puede caer una estructura con un sismo mayor de 7 grados, Richter. Y ándale, dos horas después que pasa lo que pasó en la Ciudad de México con un sismo que en 42 segundos empezó a tumbar los edificios. Y le dio la razón. Y yo creo que todos los que participamos en ese simulacro y escuchamos eso por parte del responsable de Protección Civil sí nos apretó y sí nos conmovió y sobre todo nos comprometió a reaccionar con mayor responsabilidad ante un simulacro. Es importante esto. Mira, los simulacros son el eje de la prevención. Tú puedes hacer todo lo que quieras pero si no lo practicas, si no lo llevas a cabo para ir corrigiendo, ir depurando lo que te sale mal, pasa eso. O sea, ¿de qué te sirve saberlo si no lo vas a tomar en serio? Nosotros aquí en Colima teníamos la cultura y tenemos todavía la cultura que está temblando, ahorita pasa, espérate, espérate, no te muevas. O no es cierto. Sí. Entonces, tenemos que quitar nuestra mentalidad. O sea, tiembla y hay que salirnos al lugar seguro, a la zona segura. Los tiempos, mientras más grande estamos, más nos dilatamos porque no le ponemos la seriedad del asunto. Ahorita te digo, yo vengo, fue la semana, cuando fue la semana pasada, no, en esta semana, el miércoles, tuvimos el simulacro del kinder. Los niños hicieron 18 segundos en salir a la... ¿18 segundos? 18 segundos. Yo nunca había visto un tiempo tan bueno. Oh, excelente. Y felicité a las maestras porque, mira, es un kinder que, mis respetos, las maestras ejercen muy bien sus reglamentos internos, ejercen muy bien su papel cada una. Por ejemplo, es una zona difícil de aquí de Colima y entran los niños a las siete y media y hasta las siete y media los dejan entrar y los papás, oiga, pero es que llegué a diez... y la razón que daban ellas ahora en la reunión es que nosotros llegamos 15 minutos o media hora antes y hacemos un recorrido en la escuela y nos encontramos jeringas, nos encontramos preservativos, nos encontramos un montón de cosas que la gente, los vándalos de alrededor van a la escuela y se meten y roban, o sea, les robaron la alarma que tenían de sísmica para anunciar un temblor o para hacer una emergencia. Entonces, ese papel que juegan los maestros es importante y no todos los maestros lo toman así, no se comprometen y nosotros como adultos debemos de comprometernos a educar a nuestros hijos y que nuestros hijos, fíjate, ya están educando en educación vial ya lo ves. Por ejemplo, pasa el que estás en un semáforo y si vas con un adulto te lo pasas y si vas con un niño, oye papi, en la escuela me dijeron que el amarillo te vas parando y que en rojo no te lo pasas, ya sientes vergüenza y la mañana o el cinturón de seguridad, habemos algunos que nacimos y aprendimos a manejar sin el cinturón de seguridad porque no había cuando empezamos nosotros a manejar y ahorita nos cuesta tantito. Entonces, me cuesta mucho y me lo pongo a veces porque sé que debo ponérmelo y por la seguridad y porque me voy a encontrar a alguien y van a decir mira, no queda que dice que hay que usarlo y que no lo usa. Y pasa, pero es la costumbre, o sea, creciste con otra cultura, creciste con otro tipo de fenómenos y creciste con una cultura que no existía, del 85 para acá fue que existió y si te fijas en México, ¿qué pasó? se está descubriendo que no tenían permisos la mayoría de los edificios que se cayeron, que los permisos eran chuecos, que las construcciones no funcionaban y de eso se va a tratar la conferencia en este 18 que va a dar el ingeniero Hugo. ¿Estás, tu casa es segura? ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Fíjate Luis, que aquí la constante es la corrupción. La corrupción. Es la que está atrás de todos esos grandes males. La corrupción lo vimos con el socavón. Una empresa que no estaba acreditada es la que hace la que malhace. Esa vialidad impresionante, bellísima, muy bonita pero puro ropera. No era lo que decían que era. Ya está, ya hay impunidad. Lamentablemente a este momento hay impunidad. ¿Ya se nos olvidó el asunto? Sí, mira, es un tema, volvemos a lo mismo, el verte al espejo como les decía yo. Cuando tú te levantes y te veas al espejo te puedes ver de frente porque tú puedes ocultarle a todo mundo todas las tranzas que hagas y todo lo chueco pero a ti mismo vete de frente a un espejo a ver si tienes el valor. Porque finalmente Luis mucho de lo que ocurrió también con Job aquí en Colima se debió esquemas de corrupción. Los puentes que colapsaron fueron puentes mal rellenados, mal estructurados, mal calificados en zonas que no debían existir. Uno, lo que se siniestró en el campo igual. Encontramos que no hubo las medidas preventivas, no hubo la información y lamentablemente te doy esto y te doy esto. las fincas que se construyeron y que también se colapsaron fue por lo mismo, se construyó donde no se debió. Hubo dejadez, hubo corrupción. Ya nos vamos Luis. pues no, pues no nos queda más que agradecerte este tiempo. Creo que eres la única persona que me ha sacado algunos temas que no me gusta tocar a mí en público ni personalmente. O sea, son cosas que yo guardo que ojalá se hicieran los cambios, ojalá la gente que está a cargo de esto se pudiera ver al espejo y decir me puedo ver de frente porque jugamos con vidas. O sea, están jugando con la vida de la población, están jugando hasta con los mismos familiares porque el día que le toque un familiar de ellos a veces se van a sentir igual. Hay que ver si somos héroes y somos vertigios. Así es. Es importante. Mientras tanto, amigas, amigos, como siempre les invito para que juntos sigamos andando invitándole para que nos sintonicen la frecuencia virtual de www.freshradio.com Ahí nos puede usted encontrar a través de Facebook Live. Ahí estamos. Este programa se transmite el día de mañana a partir de las 9 de la mañana y abre el récord lunes, miércoles y viernes. Y nuevamente nos saludaremos el siguiente sábado en vivo. Le agradezco a Mariana Monserrat Padilla Díaz en la operación y transmisión y por supuesto al productor general a nuestro amigo Francisco Padilla Reyes. Un abrazo a todas y todos ustedes y como siempre les invito para que juntos sigamos andando. Sous-titrage Société Radio-Canada Monserrat Monserrat